Una intensa agenda de entrevistas en esta jornada para la primera edición informativa y por supuesto vamos a hablar ahora de algo que estoy seguro que le va a encantar y si no la conoce y no ha asistido nunca a una ópera, creo que es el momento de hacerlo. Vamos a hablar de una ópera que se va a presentar en nuestra ciudad, la ciudad de La Paz. Para ello quiero saludar en esta mañana a Jorge Núñez que está con nosotros, parte de esta puesta en escena. Jorge, un gusto tenerte Navi Ayala, bienvenido a esta casa televisiva. Hola, muchas gracias por la invitación y la cobertura. Bueno, es un gusto estar aquí en Navi Ayala para comentarles un poco e invitarlos a presenciar esta nueva y linda temporada de ópera que vamos a presentar. Para la gente que es principiante, porque ya la gente que conoce obviamente va a estar atenta a ver las fechas y todo, pero ¿qué presenta, qué uno va a encontrar en una ópera? Bueno, el género de la ópera es un género que lamentablemente se está perdiendo en el mundo, pero se puede decir que son los inicios del teatro musical. Una ópera siempre trata de un drama, puede ser comedia, puede ser... Normalmente este tipo de óperas de la época del clasicismo, del romanticismo, giran en torno a historias, normalmente de parejas, a amores o tragedias. Normalmente las óperas, especialmente de Puccini, siempre termina alguien muerto, por ejemplo. Entonces es como una obra de teatro musicalizada con una orquesta sinfónica y en este caso, en esta oportunidad, se está presentando Tosca después de 22 años casi. ¿Cuándo se presentó por primera vez? Bueno, la primera vez esta ópera se estrenó en Italia en el año 1900. Este año, por cierto, se cumple el centenario de la muerte del actor que es Giacomo Puccini, uno de los autores de la ópera, del repertorio más populares que hay a nivel mundial. La ópera Tosca, la ópera Turandot, por ejemplo, es también de Puccini, son historias muy grandiosas, muy lindas. Y si bien esta ópera no tiene mucha participación del coro, yo soy miembro del coro en esta oportunidad, sí hay grandes solistas y especialmente el elenco que se ha formado para esta presentación es de puro artistas bolivianos de muy alta calidad. Está, por ejemplo, en los roles protagónicos está María Alejandra González y su esposo, que es Marco Vizcarra, no sé si seguramente alguna vez los has escuchado, el dueto lírico Alma. Ellos son los protagonistas y junto a ellos está el gran maestro Ricardo Estrada, maestro de muchos cantantes actualmente, que es realmente raro verlo en escena y él está volviendo en mucho tiempo. Él, bueno, ha sido siempre un solista muy renombrado en nuestro medio y es un honor compartir escenario con maestros de gran talla. Esto estará presentándose este fin de semana, el sábado y domingo en el Teatro Municipal. Qué bien, la invitación entonces para que usted pueda ser parte de esta ópera. ¿Cómo responde el público paseño a la ópera, Jorge? Tú que has estado en este tipo de puestas en escena ya hace mucho tiempo. Sí, bueno, tengo el privilegio de haber participado siempre en casi todas las óperas que se han puesto en escena en estos últimos años. Lo bueno es que han aparecido muchas productoras que están volviendo a presentar ópera. Este año hemos presentado con otra productora, La Traviata, por ejemplo, en el Teatro Cuba, aquí en la zona sur, de mucho éxito. La Paz es una ciudad muy culta, hay mucha gente que realmente le gusta la ópera y, bueno, los teatros se llenan y hay no más demanda y es por eso que siempre queremos invitarlos, presentarles esta opción. Poner en escena una de estas obras implica mucho trabajo. O sea, ya los solistas vienen trabajando hace como dos meses en ensayos, etcétera, con el coro y la puesta en escena. Es un trabajo de casi tres, cuatro meses que simplemente se, y tristemente te debo decir, porque los espacios culturales cada vez tienen menos privilegio para dar a este tipo de producciones. Antes las temporadas de ópera, yo me acuerdo en los años 80, duraban siete, diez días. Ahora apenas nos dan dos días en el teatro, máximo tres, digamos. Entonces aprovechen e invitamos al público. Solamente estamos dos días, imagínense, un trabajo de cuatro meses para presentar en dos fechas. Entonces es un trabajo que se lo hace con mucha dedicación, con mucho cuidado. La dirección está a cargo del joven maestro, se me va el nombre ahorita, Pedrito Carrillo, Pedro Carrillo. La dirección escénica está a cargo de Jorge Hidalgo. Y bueno, los solistas que ya te comenté, Marco Vizcarra, Ricardo Estrada. ¿Cuántas personas en total? A ver, en puesta en escena y en el total de la... Bueno, el total del elenco con el coro más la orquesta. La orquesta tiene como 30 músicos, el coro son otros 20. Somos como casi unos 80 personas en escena, ¿no? Entre producción y toda la gente que está detrás de escenas, vestuario, maquillaje. Realmente es un montaje muy interesante. Aparece en pantalla los números de teléfono donde pueden adquirir sus entradas. Están en la plataforma Super Ticket. Y bueno, los esperamos. Son estas dos funciones este día, sábado y domingo, en el Teatro Municipal, para disfrutar de una ópera muy linda. Tosca es una historia muy linda que gira en torno al amor, a la corrupción, porque es un tiempo político bien interesante también. Y de repente los argumentos de la ópera se trasladan incluso a nuestros tiempos, en el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, con corrupción, con envidias políticas y más cosas. Entonces uno se desconecta un poco, pero se transporta a esa escena. Porque la ópera es en italiano, pero tú tienes subtítulos que proyectamos debajo o encima del escenario. Entonces así puedes entender todo el trama. Es como ver una película actuada prácticamente. Definitivamente. Y es una magia increíble. Y creo que hay que comenzar también en nuestro país a valorar este tipo de trabajos. Que, lo decía, tiene un tiempo de preparación de tres, cuatro meses para realizar dos funciones. Y lamentablemente la juventud y mucha producción se está acostumbrando a ir a eventos que se preparan en cuestión de días. Y claro, está bien, los vamos a valorar, pero hay que también darle valor a este tipo de puestas en escena, Jorge. Que tú lo decías bien, en el mundo, lamentablemente, la inmediatez es lo que ahora se está viviendo. Y una ópera es como la preparación de algo muy, muy lindo y que se pone en escena. Además, la magia que uno siente en el escenario, porque ahí no hay parlantes, ahí no. Ahí encuentras la magia de la voz de la persona y la puesta en escena. Sentirlos tan cerca a cada uno de los participantes. Es una experiencia total. Es como un cine vivido en el mismo lugar. Una película que la vives en el mismo escenario, ¿verdad? Eso que dices es bien importante. O sea, la ópera todavía es uno de esos géneros que necesitan de un teatro con muy buena acústica. Porque no existe amplificación. O sea, no es como un concierto de... Bueno, en el teatro musical sí se necesitan solistas con micrófonos, etc. Pero en la ópera todos cantamos planos. El coro, la orquesta está sin un micrófono. Los solistas tampoco lo tienen. Obviamente en el mundo hay teatros gigantes donde sí se utiliza. Pero generalmente la ópera es como se cantaba en el siglo XVIII, XIX, así plano y con un teatro con buena acústica. Y bueno, ahí se ve un poco la potencia y la calidad de nuestros solistas líricos y del coro y de todo el trabajo que se hace. Claro, y eso genera una magia inexplicable. Vivir esto es inexplicable y por eso queremos que usted tenga la posibilidad de asistir este fin de semana. Vaya, escuche una ópera. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Es alrededor de dos horas. Comienza a las 19 horas, tenemos también limitado el tiempo en el teatro. Las puertas se abren 19.45, máximo se comienza 19.15, digamos. Es en el teatro municipal, ahí en el centro, es el fin de semana, no tenemos el fin de semana mucho tráfico, entonces van a tener la facilidad de llegar fácilmente al centro que a veces cuesta un poco y hay mucha gente que no va porque es mucho el tráfico, no encuentra parqueo, pero esta vez no hay, yo creo, pretextos, sábado y domingo es más vacío el centro y bueno, están, otra vez les repito, las entradas están a la venta en la plataforma de Super Ticket o en el celular que aparece en pantalla y también en las boleterías del teatro a partir de mañana y ya están a la venta y los precios están accesibles para un espectáculo de este tamaño, normalmente una ópera en otros países, la entrada más barata está por lo menos 100 dólares, pero aquí tenemos la galería de 60 bolivianos la entrada hasta los palcos y la platea que está en 160, que creo que es un precio accesible para un espectáculo de este tamaño. Definitivamente, y también en las redes sociales están como Tosca, la gente que quiera buscarlo. Sí, estamos en el Facebook con Épica Producciones, que es una de las productoras que está llevando a cabo la producción de esto junto a la Sociedad Filarmónica de la Paz y Alma Producciones, que se está lanzando justamente con esta ópera porque son dos entrañables amigos, Alejandra y Marco, que siempre han estado como dueto lírico Alma y ahora son la productora Alma porque se están animando a producir y como ven en el spot que están pasando ahorita en pantalla, esos son los solistas, está Alejandra, Marco, Ricardo, está Luis Alberto Lías también y el teléfono de Super Ticket donde pueden acceder a las entradas. ¡Qué increíble! La invitación está hecha entonces, vaya y viva realmente la experiencia de lo que es una ópera. Estoy seguro que después va a quedar maravillado por lo que implica una puesta en escena de estas características. La ópera Tosca, entonces, este fin de semana en La Paz. Jorgito, muchísimas gracias por esta invitación y a Villayala, como siempre, para temas relacionados a la cultura, la ópera y demás, siempre con las puertas abiertas. Muchas gracias nuevamente por el espacio, por la invitación y gracias porque estos espacios realmente son muy pocos en los medios y gracias a Villayala por dar siempre un espacio a la cultura y al arte que realmente es lo único que ahorita nos puede salvar de todo lo que vivimos en el día a día. Este bombardeo de todo rápido. De noticias, de malas noticias, de huelgas, de paros, de bloqueos. Desconéctense unas dos horitas y van a ver que van a salir satisfechos. Es como un excelente masaje ese, un masaje al cerebro. Exacto. Gracias. Gracias y te esperamos en el teatro. Vamos a estar allá, muchísimas gracias. Ya sabe entonces, este fin de semana la ópera Tosca en el Teatro Municipal. Vamos a estar atentos a la participación de ustedes. Vaya y experimente esto que va a ser algo sin duda para quienes no lo conocen, algo nuevo y maravilloso. Hacemos una pausa en esta edición informativa y ya volvemos con más.